El Ministerio de Liberación y Sanidad presenta, bajo la guiadura de Roger Muñoz. Cristo libera. Jesucristo vino a liberarte. Encuentra en nuestro ministerio, sanidad física y espiritual. Cristo libera. Un ministerio creado para enseñarte a ser libre. Cristo libera. Muñoz, llamado Saul. ¿Eres? Soy ella. ¿Ella quién? La que me mandó. No entiendo. ¿Tú eres la bruja? ¿Lo puede sustentar al teatro de Juego de Dios que eres la bruja? Ok. Él no sale si yo no lo mando. Ok. Yo opero en la gente, con mucha gente. Y no lo saben. Explícate. Tengo mucho poder. Y trabajo aquí en la tierra. Utilizando las mentes dormidas. La gente que busca por salvación. Y Claudia se me atravesó en el camino. Porque ella quería servirle a Dios. Y mi trabajo es destruirla. Y a todas las personas que quieran hacer lo mismo. Detesto. Detesto. Ok. Bien. ¿Tú estás asignado al área de California o qué? Yo me muevo donde yo me quiero mover. Donde tengo límites. Ya entiendo. Ya entiendo. Bien. Bien. Entonces. Pero esta mujer en particular. El demonio Saúl. Decía. Que la había enviado por brujería. Sí. Yo la mandé. Yo la mandé. Correcto. Ok. Tú la enviaste. Ok. Oren. ¿Tú recites orden de alguien más? De una persona o de una mujer? Soy yo. Te estoy diciendo. Ok. Pero tú me dices a mí que tú eres un demonio. Que no eres un ser humano. No. 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 No me puedo disfrazar de ella para trabajar. Ok. Tú eres el demonio que está operando en la bruja. En la mujer esa que hace la llama bruja. Yo soy. Yo soy. Yo lo hago todo. Interesante. Lo que tú estás diciendo lo puedes sustentar tú ante el trono de jugador. Es como verdad. Sí, señor. Ok. Bien. Bien. Pero tu razón de esta mujer no solamente fue porque esta mujer buscaba de Jesucristo, de Dios, sino porque esta mujer... Ella tenía poderes. Y teniendo a Dios, es una amenaza. Oh. Esta mujer tenía poderes. Tenía dones. Dones de parte de Dios. Dios lo podía usar. Ok. Ya entiendo. Como estamos en la amenaza, estamos en la mujer que tiene muchos dones para el servicio de Dios. Usted trata de impedirlo. Tú como bruja. Que era un demonio. Ok. Bien. Y yo no soporto la luz. ¿Cómo? Que ella traía luz y yo no soporto la luz. Ok. Ahora tú sabes que estamos en el interior de la vida a Jesucristo. Sí, oí. Totalmente. Oí. Esta mujer le pertenece a mi suele a Jesucristo. Oí. Tú sabes lo que significa eso. Sí. ¿Ya sabes lo que vas a hacer tú ahora? Pero te quedas tú ahí. Pero el demonio Saúl que estaba bajo tu reino. Se vaya de ahí inmediatamente en el nombre de Jesús. De inmediato. Cuando está ahí, lo Saúl me avisas enseguida. Te lo ordeno en el nombre de Jesucristo. Yo no voy a recibir órdenes tuyas. Tú no recibes órdenes de parte de mía. Tú sabes que no sos parte de mía. Eres parte de mi Señor Jesucristo. ¿Y tú te crees muy puro para decirlo? Tú no tienes a mí ni siquiera hace ninguna clase de preguntas. ¿Tú sabes quién es Jesucristo mi Señor? ¿A Jonas? ¿Tú sabes quién es mi Señor Jesucristo? Tú no tienes a mí ni siquiera hace ninguna clase de preguntas a mí. Tienes más que obedecerla porque la orden de parte ni siquiera es Jesucristo. ¿No puedes ni ayunar? Saúl, el demonio Saúl que se va directamente de esta mujer. Me lo avisas enseguida cuando se vaya. Te lo ordeno en el nombre de Jesucristo. Yo soy Iaca, ya te dije. ¿Iaca? ¿Qué es Iaca tu nombre? Y él no se va si no lo autorizo yo. Ok. Él es el más fuerte que trabaja para mí. Ok, 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 ok. Él es el más fuerte que trabaja para ti. Ok. Él le da a ti, te obedece, ¿correcto? Porque tú eres la autoridad sobre él. Así es. Así es. Tú sabes lo que es autoridad. Y él sabe lo que es autoridad. Ahí te voy a decir porque él sabe lo que es autoridad. Tiene que ahí te voy a decir lo que es autoridad sobre él. ¿Correcto? Pues así es. Tú eres la autoridad sobre él. Tienes que obedecer lo que tú digas. Poder, yo tengo mucho poder, ¿sabes? Así es. Bajo en galaxias, trauma. Me transporto. Puedo cambiar de cuerpos. O leer mentes. Ok. Sé cuáles son tus debilidades. Ok. De hecho. De hecho. Ok, hablamos de autoridad. Tú sabes lo que es la autoridad de esta mujer, este hombre, el demonio, el saúde obeso, que tú eres la autoridad de él. Tienes concierto porque tú eres la autoridad sobre él. Ahora, para que él te haya obedecido a ti, tú eres la autoridad. Y para tú ser la autoridad, tú tienes que saber lo que es autoridad para que te obedezcan a ti. Porque tú no puedes entender que te obedezcan a tu autoridad quién sabe tú lo que es autoridad. Es que yo no conozco autoridad. Tú sabes lo que es autoridad. Yo no conozco lo que es autoridad. Saúl sabe lo que es autoridad. Y él sabe que tú eres la autoridad sobre él. ¿O no lo sabe? ¿O no lo sabe? ¿Sabes? De bueno, Saúl, ¿no sabe que tú eres la autoridad sobre él? Sí sabe. Y si Saúl sabe que tú eres la autoridad sobre él, es porque tú sabes lo que es autoridad. Y tú eres la autoridad porque tú no eres cualquier demonio. Tú eres un demonio de alto rango. ¿Qué quieres? Me está doliendo la cabeza. Ok. Están dando la autoridad. ¿Tú sabes que hay una autoridad máxima en el universo? Padre Juega del Ejército, que mandó a Jesús Hijo de Jesucristo. Nuestro Señor que tiene toda la autoridad ahora en la tierra y bajo la tierra, bajo la tierra, en los cielos, en todas partes. O sea, espíritu, alma, lo que sea, invisible, toda la autoridad, toda la inmisión de Jesucristo. Es la máxima autoridad. Tú lo sabes muy bien. Él lo hizo todo en la cruz del Calvario. Y ir a la iglesia, nosotros nos dejó, nos delegó, podría autorizar nosotros a la iglesia. Somos su esposa. Somos su novia. Sobre todo, sobre todo. Y ahí cae Satanás, tu jefe, tú, cae todo. La autoridad máxima. Está puesta por Dios. Y con base a esa autoridad, que tú sabes cuál es esa autoridad, yo te ordeno en el nombre de Jesucristo que te vayas a dimiérselo de esta mujer, te vas a Saúl enseguida. Para siempre esta mujer. Pero voy a regresar, porque yo estoy aquí en la tierra también. De hecho, tú estás en la tierra, de hecho, tú estás en la tierra. Pero a esta mujer, a esta casa de esta mujer, te prohíbo en el nombre de Jesucristo. Que vuelvas a ella, familiares. Para siempre te vas a esta mujer. Es una orden en el nombre de Jesús, mi Señor. Habla más claro, porque ni siquiera te entiendo. Es una orden en el nombre de mi Señor, Jesús de Nazaret, mi Señor. Te vas de esta mujer para siempre. Te vas a Saúl enseguida. Nunca más, jamás tocas a esta hija de Dios. Fuera de ahí. Como voy a vengar. De esa familia, tranquila en paz. Yo no pierdo. Yo no soy perdedora. Ok. Esto no tiene nada que ver con lo que quiera o no quiera perder. Eso no tiene nada que ver conmigo, ni contigo nada. Es lo que diga la palabra de Dios. La máxima autoridad, la orden, parte de mi Señor Jesucristo. Él sabe quién eres tú. Él sabe quién eres tú. Sabe todo lo que están ahí. Él sabe todo. Tú sabes eso. Ok. El tiempo recoge todo. Ok. Nombre de Jesús. Fuera de esta mujer. Para siempre. Esta hija de Dios queda libre ahora. en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, mi Señor. Fuera de ahí. No se está ni un demonio de bruja, ni Saúl, nada en absoluto hay. Es una orden de parte de mi Señor Jesús de Nazaret. Yo puedo volver a trabajar con ella y regresar. Te prohíbo en el nombre de Jesús que hubieras a esta hija de Dios. Es lo que diga la palabra de Dios. Tanto usted como yo, todos estamos sometidos a la palabra de Dios. Es la máxima autoridad. Tú sabes que es la máxima autoridad. ¿Está claro? Así es. No hay opción. Es la palabra de Dios. Es la del santo. Él es santo. Es del juez. Desocúpala. Te vas a Saúl, te vas a todo ahí en el nombre de Jesús. Fuera de ahí. Esta mujer es libre. Esta mujer es libre. Esta hija de Dios que fue redimida por precio de sangre, fue justificada, es libre ahora. en el nombre de Jesús. ¿Quién está ahí? Repite, soy de Jesucristo. Soy de Jesucristo. La sangre de Jesús me compró. La sangre de Jesús me compró. Ahora lo soba, hermana. ¿Cómo se encuentra, hermana? Bien. Hermana, Dios tiene grandes planes con usted. Dios está liberando tantas cosas, hermana. No hay cualquier cosa. Y si el arte la libera, si el otro no libera, hermana, somos esclavos a la de Él. Yo sé. Y debemos servirle a Él. Y usted le va a servir a la hermana. Un pequeño descanso, hermano.